El pasado día 18, la Guardia Civil ha llevado a cabo más de 2.300 entrevistas con personal responsable de las residencias y centros de mayores dispersos por 1.709 localidades del territorio nacional, para conocer su situación y las necesidades de las personas mayores. Dentro de las actuaciones relacionadas con el estado de alarma, las casi 10.000 patrullas que durante el día de ayer prestaron servicio no se centraron únicamente en vigilar el cumplimiento de las limitaciones referidas en el Real Decreto, sino también en ayudar a los colectivos más desfavorecidos como son las personas mayores que residen en las zonas rurales de nuestro país. Dentro del Plan Mayor de Seguridad, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores, el objetivo es prevenir las principales amenazas detectadas para la seguridad de las personas mayores. Asimismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad establecen mecanismos de comunicación y colaboración con el entorno de las personas mayores, concertando con ellos reuniones en las que los expertos policiales puedan ofrecerles asistencia técnica y apoyo. Igualmente, los agentes establecen cauces estables de comunicación y colaboración con aquellos organismos y entidades implicados en la seguridad de nuestros mayores, o con capacidad para la detección precoz de situaciones de riesgo o delito. Se trata, por un lado, de facilitarles información y orientación sobre los problemas de seguridad de los mayores que afecten a estas entidades en su labor profesional, y por otro, de recabar su colaboración en la rápida denuncia de posibles delitos y en la identificación de pautas y tendencias delictivas.